¡Hola familia! Bienvenidos nuevamente a Telemedellín en FM. En esta tarde calurosita pero llena de mucho amor, estamos aquí conectados con toda la familia porque recuerden que es un programa para todos, para los niños, para los adultos, para los muchos más adultos, para los adolescentes, para todos. Pero antes de empezar mi programa favorito, el mejor programa de radio, vean, me voy a cuidar, ya me lavé las manos, ahora me estoy, ay, esperen, esperen, bueno, no quiere, aplicando el antibacterial bien juiciosa porque recuerden que tenemos que ser responsables, responsables con la salud de todos, es por ti, es por mí, es por nosotros. Bueno, antes de seguir diciéndoles otras cositas, otros consejitos para todo este tema del COVID-19, del coronavirus, quiero primero darle la bienvenida a mi compañera, mi amiga, psicóloga favorita, María Victoria Guerrero. ¡Precumpleañera del viernes! Hola, hola, feliz, feliz de estar de nuevo en esta cita, en la que somos tan felices, en la que aprendemos, en que sabemos que estamos en sus casitas compartiendo con ustedes, donde nos escuchan, donde nos ven. No se les olvide esta cita de lunes a jueves a las tres y media de la tarde, hoy también vengo con mente repositiva, o sea, definitivamente, yo tomé otra decisión, ayer tomé una, hoy también tomé otra, y les voy sumando, y es que estoy buscando en internet cosas que me motiven y que me hacen feliz, para empezar a mermarle un poquitico al estrés, ¿por qué? Porque sentí que me estaba angustiando por varias cosas, ¿qué tal les voy a hacer una invitación? Uno piensa de que nada está pasando y que nada nos afecta, yo, por ejemplo, empecé a darme cuenta que las manos me están sudando, y las manos me están sudando muchísimo, esto significa, es una señal de que no estoy bien, de que estoy estresada, de que estoy angustiada, de que estoy nerviosa, cuando me sentí las manos sudorosas, dije, bueno, algo está pasando en mí, trato de evitarlo de la cabecita, pero realmente mi cuerpo me está demostrando que la estoy pasando mal por toda esa situación, entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Entonces, hoy todo el día me he llenado de información, de cosas que me divierten, de videos charros, de información positiva, para poder empezar a menguar y a mermarle un poquitico a esta ansiedad que me está dando por toda la situación, entonces, invitación a las personas que nos ven y es, sabemos la realidad, tenemos que tomar acción cuidándonos, pero también busquemos acciones que nos empiecen a dar a nosotros un poquitico de felicidad y tranquilidad para que empecemos a menguar esa situación tan difícil. Bueno, y seguimos con los saludos, porque ya los voy a saludar primero a Jorge, porque después les voy a dar de mi antibacterial para compartir, para que estén con sus manitas muy limpias. Jorge, nuestro compañero de cabina, el que siempre está escuchando, el que siempre está colocando buena música, pero que además siempre está pendiente de todas las personas que están conectadas por medio de la emisora en todas partes del mundo. Jorge, bienvenido. Hola, Cate, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, María Victoria, así que tenemos que aprovechar a desinfectarnos las manos. Eso, qué bien, muy bien. Bueno. Rosándolas por todo el, por todo el, o sea, juntando las manos, moviéndolos por todas partes, porque le estamos explicando también a las personas que están conectadas en radio cómo se deben desinfectar las manos. O sea, se ha hecho un poco de antibacterial y empieza a pasarlo bien, bien, frotando bastante alrededor de todas las manos, los dedos. Sí, Jorge ya es experto. Sí, claro. ¿Qué? Ay, Jorge. Pueda hacer un tutorial de cómo aplicarse el antibacterial. Estoy muy asombrada. No, yo también. Bueno, les quiero recordar que nos pueden llamar en el 268-6030, 268-7030, perdón, 60-6030. Yo estoy un poco descuadrada. Y recordémosle también a los oyentes la línea de WhatsApp. Ah, Jorge sí va a ser, porque por Dios, pero qué sé esto, eso me causa curiosidad. Voy muy rápido hoy. No te acordás, pues, muy bien. Está pues hoy, pero rápido. A ver, WhatsApp, 301-786-9174, ¿así es? Así es. Ay, qué bien, bueno. A ver, más recomendaciones de cada uno para todos los que nos están viendo y nos están escuchando frente a qué responsabilidades, qué cosas tenemos que hacer, adoptar en nuestras vidas para llevar esta situación. Quedémonos en casa. Protejámonos y protejamos a las personas que nosotros amamos y a nuestro entorno. Es nuestra gran responsabilidad poderlo hacer. Anoche, muchos irresponsables se fueron de rumba para el Lleras. Yo no sé si es que ellos piensan que estamos celebrando, hay motivo de celebración de algo y yo realmente no encuentro motivo para celebrar. Les pido el favor, responsabilidad, conciencia. Abramos nuestra mente y entendamos que esto no es exageración, no es pánico, no es que queramos tapar ninguna noticia, no es nada mediático. O sea, es real. Las personas en otros países están muriendo del coronavirus. Acá está aumentando la infección. Entendamos qué responsabilidad de nosotros poder detener esa situación tan difícil. Además, por algo, miren, hay muchísimas personas que son emprendedores, que son independientes y esto los está afectando de una manera impresionante. Muchas personas van a tener que ir para su casa 15 días, 20 días, mientras esto difícil pasa y se van a ir sin poder tener una obtención económica de algo, porque es que no estaban preparados para eso. Entonces, ¿de qué van a sobrevivir? ¿Con qué van a comer? Entonces, seamos conscientes y ayudemos. Y yo quiero hacer una invitación. Y es lo siguiente. Toquemos la puerta de nuestros vecinos y preguntémosles cómo están y qué situación tienen en el momento. A nosotros no nos cuesta darles un poquitico de arroz, un poquitico de algo para entender que pronto ya la están pasando mal y no tienen que comer. Entonces, sonará exagerado. Pero ¿saben qué? En las realidades de algunos pensarán de que es exagerado. En las realidades de otros, no. Qué bueno saber que nuestro vecino esté bien, que por lo menos tenga que comer un paquete de arepas, quesito, huevos, cosas que pueden mitigar el hambre de las personas, porque sabemos que muchos de ellos, las personas, los vendedores, las personas que se rebuscan todos los días la vida en la calle, esas personas ya no van a tener a quién venderle. Los que venden tomates, los que venden los bolicitos en la calle, los que venden las aguas, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos dependen todos los días para poder llevar un sustento. O sea, es que no hemos dimensionado la situación. Entonces, les pido el favor, miremos nuestros vecinos, los del lado y los del frente, estemos pendientes. Si les podemos hacer algo, dar algo para ellos, por favor, hagámoslo, que de verdad es necesario en este momento, que nos solidaricemos, que tengamos bondad y empatía por el otro. Y otra cosa, también hablando de solidaridad, por favor, dejen de comprar todo lo que encuentran en el supermercado, dejando a las otras personas sin qué comprar. Ahorita me mandaron unos videos de unas marcas de supermercados donde los estantes están vacíos. La gente llegó a arrasar, porque es que esa es la palabra, no llegaron a comprar. Yo sé que hay preocupación, señor. Yo entiendo todo eso, pero no podemos ser tan egoístas con las otras personas, por Dios. Les digo, yo he sido una que todavía no he podido ir a mercar. Entonces, cuando yo vaya... No, no hay nada. No, no va a haber nada, realmente. Entonces, me va a tocar que mi vecina aquí, María, me lleve el arrocito y las arepas, porque es en serio. Yo te llevo el racimo y el plátano. Exacto. Exacto. Están dejando los estantes vacíos, por Dios, especialmente con estas cosas que en este momento se volvieron de primera necesidad para nosotros, para todas las personas. Entonces, bueno. Pero por otro lado, también les digo, sí, no hay que esconder ni tapar el sol con un dedo. La cosa está jodida, total. Pero lo que sí les quiero decir es que dentro de todo miremos y saquemos las cosas bonitas. Ojo, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables, pero también llenémonos de amor y de afecto y recurrir. Volver a lo básico, como decía ayer, volver a la raíz de las cosas. Hoy ponía una amiga algo y a mí me da risa, decía, es que un meme, que cómo vamos a terminar después de la cuarentena todas con las uñas, todas desordenadas. Yo me imagino ya viniendo acá con el pelo crespo, mejor dicho, porque no va a ver quién nos haga las uñas, el pelo, nada de eso. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? O sea, ya saben que cuando venga aquí con esos tres pelitos que tengo desordenados, la uña medio hecha por mí misma, gracias. ¿Qué importa? O sea, son cosas... A lo natural, la esencia. Exactamente. Y lo que digo es que ahí volvemos a ser seres humanos porque son bobadas que a veces se nos vuelven tan cotidianas, tan normales, que algún momento las vamos a extrañar. O sea, hoy fui a la peluquería y se los juro, hoy fui porque quería venir organizadita, solamente había una persona atendiendo y dije, no voy a volver. O sea, o me lo hago yo en casa o ya me vengo con el pelo así porque es que la idea es cuidarnos entre todos. Entonces, dejemos la pendejada, en serio. Ay, que no, hoy no me pude... Por ejemplo, a mí me tiene estresada porque no me he podido... En serio, a mí me encanta estar bronceadita y he estado blanco, coquecito. Así me va a tocar estar estos días porque cerraron ya las piscinas de las urbanizaciones, cerraron muchas cosas. Entonces, pues tocó. O sea, qué rico, qué rico volvernos a ver cómo somos, volvernos a ver desde el origen y ya, sin problemas, sin pendejadas. Jorge Carita de Ángel, pues él con su Carita de Ángel siempre lo veremos igual. Pero nosotras dos vamos a empezar con la raíz negra por acá. Nuestra desproducción, desmontaje de producción. Sí, 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 sí. Pero eso no tiene ningún problema. Lo que les digo, volver a las cosas bonitas y al amor. Y además, mirar y empezar a descubrir, mire, hoy era yo, Dios mío, tengo que volver a ser niña con Maxi porque estábamos armando legos y yo no soy la más teza, pues, con este tipo de aptitudes. Entonces dije, no, me voy a proponer, quiero armar lego, quiero aprender. Entonces le preguntaba cosas que yo nunca hacía. Miren, una cosa muy linda, me lo mandó, me lo mandaron hoy y miren qué tan lindo, para que mostremos en cámara. Un niño le pone a la mamá y al papá como en la vidrerita de la sala y les dice, actividades para el aburrimiento del coronavirus. Miren, está haciendo una huelga, entonces les mandó esto a los papás, les dejó una notica que necesita muchas actividades porque está aburridísimo en la casa. Ay, qué pesó. Esto me pareció hermoso cuando me lo enviaron y yo dije, ay, yo lo voy a mostrar en el programa porque me pareció súper bonito. Es como un acto de protesta de él, como por favor, hagan actividades que necesito algo porque me estoy aburriendo. Y le preguntaba a la mamá, ¿hasta cuándo es que es esto? ¿Hasta cuándo yo no voy a poder ver a mis amiguitos? O sea, es que entendamos la realidad. Nosotros tenemos una realidad y unas preocupaciones económicas y de sobrevivir. Ellos no entienden y su único interés es jugar porque para eso están hechos y para eso fue que nacieron. Para esa etapa es de jugar, de divertirse, de explorar y están metidos en ese momento dentro de las casitas sin poder hacer eso que tanto les gusta, brincar, moverse, compartir, jugar, sudar. Entonces, para ellos, quien creyera, también es muy difícil y tenemos que empezar a prepararnos para esos momentos de estrés que ellos van a empezar a tener. Si no, lo que tú dices. Por ejemplo, Maxi en este momento pues lleva, ¿qué? Tres días y ya está desesperado y me decía, mamá, ¿me puedo ir a trabajar contigo? Por favor, mami, no quiero estar más aquí. Y yo dije, y antes le encantaba, antes no le gustaba salir. Ahora sí quiere, porque además ese es el tipo de cosas. Cuando tenemos la regla, la norma, entonces ahí es donde no la queremos aceptar ni asumir. Bueno, empecemos con el tema porque ya empezamos a desviarnos mucho con el coronavirus. Hoy tenemos un tema muy importante como todas las tardes, pero ojo, este tema de hoy es chévere porque también de alguna manera lo podemos adaptar al tema actual que es el coronavirus o más que el coronavirus es como cuidarnos. Miren que ayer estuvimos hablando del tiempo libre, qué podíamos hacer con los niños, qué actividades podíamos retomar a nuestra vida y que no tuvieran un costo para poderlos entretener, para poderles enseñar. Hoy ese tema de pronto de alguna manera también lo podemos... Es continuación. Claro, lo podemos meter como eso, que sea la segunda parte del tema de ayer. María, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy es el tema, es el internet. Ok. El internet es hoy una forma de entretenimiento para obtener información tanto de jóvenes, niños y adultos. Y hasta ahí todo está muy bien. Pero el programa que queremos hacer hoy es contándoles de que puede ser una forma para que ahora ellos puedan entretenerse, puedan investigar. Porque mira, los museos en este momento dijeron, listo, como no nos pueden visitar, hay formas en este momento a través de plataformas, uno puede visitar los museos, ya en este momento los cantantes están haciendo conciertos por internet. Sí, qué hermoso. Listo, está súper bien. Podemos encontrar información, podemos buscar tutoriales para hacer manillas, para hacer cocina, para hacer manualidades, o sea, todo eso está muy bien. Pero también es muy importante que entendamos y tengamos la claridad de que en el internet también hay unos riesgos. Hay unos riesgos que posiblemente los adultos no lo conozcan y que me parece muy, muy interesante que nosotros acá empecemos a informarles a ellos que deben estar ellos atentos para poder proteger sus niños. Hay algo que se llama el ciberbullying y es la forma en que se hace acoso a los niños o a los jóvenes por internet. ¿Cómo es ese acoso? Tranquilamente, Cate, cuando, por ejemplo, tú estabas más joven, porque estás muy joven, pero más joven, Cate, pasaba algo en el colegio y ahí se quedaba. Tu caída quedaba ahí. Pues si tú te caías, no pasaba más nada. O sea, si a ti se te rompía la sudadera, pasaba en que se te rompió y ya. Y no había evidencia de eso. Ahora no, ahora la caída se rompe, cae, pasa algo. Y esto pasa a redes sociales, se vuelve algo viral y ponen en ese momento, pues de cierta manera, en ridículo, en humillación a las personas, en este momento a los jóvenes y eso genera en ellos acoso, malas palabras, burla y pues habrán quienes podrán reírse de la situación, otros que definitivamente se sentirán muy mal. Entonces es otra, es una forma que tienen en este momento los jóvenes de hacer daños a otros a través del ciberbullying. Mucho cuidado porque para eso también se castiga. Hay en este momento una ley, hay ya un como un instamento de parte de la policía donde están únicamente y exclusivamente vigilando todos estos delitos cibernéticos, donde uno puede denunciar, así como cuando uno denuncia que algo le roban, así también en este momento uno puede denunciar delitos cibernéticos y el ciberbullying es uno de estos. Y no solamente eso, por ejemplo, también cuando empiezan con las niñas y también con los niños, con las fotos, con eso. Pero ya eso tiene otro nombre. Ah, bueno, perdón, perdoncito. Perdóncito. Entonces estamos hablando en este momento nada más del bullying, del ciberbullying, el que se hace presión y daño por el otro, por situaciones, ¿cierto? Donde presionan, donde te acosan, donde se burlan de ti, donde te amenazan, ahí, ahí vamos en ese. Ahorita vamos a hablar de los otros. Pero antes de eso, recibamos una llamada. Jorge, ¿quién nos está llamando y desde dónde? Nos está llamando Antonio Cartagena, desde el barrio Trecentenario. Antonio, bienvenido a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Oigan, las felicito por el programa. Gracias. Y les digo una cosa, están hablando muy bonito. Pero ojalá la gente tomara en cuenta todo lo que ustedes están hablando, porque de verdad, ya, por ejemplo, en mi barrio empiezan a escasear todos los artículos como papel higiénico, que jabones, que una cosa y la otra, incluso yo ahora leía a una vecina. Eso va a haber alimentación para todo el mundo, pero nadie quiere creer. Entonces, como dicen ustedes, perjudican a las demás personas. Y tenemos que luchar por a ver si acabamos con este virus. Exactamente. Ser un poco más, ser menos egoístas y pensar en los demás. Antonio. No lo escucho. Ahí tiene este mundo, el egoísmo. Eso es verdad, Antonio. Y bueno, muchas gracias. No, Antonio, muchas gracias a ti. Gracias por comunicarte con nosotros. Te esperamos ahí súper conectado para que sigas viendo todo el tema que tenemos el día de hoy. Es verdad, miren, es que en muchas partes ya está pasando eso. Sí. Empezaron a escasear las cosas más importantes de la canasta familiar y entonces, pero bueno. Bueno, el otro es el grooming y es la forma en que un adulto se empieza a ganar la confianza de un joven, pero casi siempre, nunca se hace pasar como adulto, sino que pensaría más fácil, que es como de la misma edad, para poder obtener de este joven temas de fotos, cosas como videos, cosas sexuales. Entonces, es un delito que también es muy común en este momento en Internet, es muy común en nuestra sociedad. No es una cosa solamente de otros países, sino también de Colombia, de Medellín, de Antioquia, al que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y el otro es el sexting. Es la forma en que una joven o un joven le envía fotos a la otra persona, desnudas, insinuándose de ciertas cosas y esta foto es evidenciada y regada y se vuelve viral. Entonces, que hay que tener muchísimo cuidado. Y acá, porque quiero parar en esta, en el sexting, es por lo siguiente. Miren, hay algo que se llama amor propio y autocuidado. ¿Cómo podemos nosotros permitir que una foto de nosotros, de mano en mano, caiga en manos de personas que no escrupulosas, inescrupulosas, que van a hacer daño con esta foto, entonces van a empezar a amenazar, te van a empezar a... O sea, lo que hacen ellos es amenazarla. Claro. Donde, por ejemplo, si no haces esto, le contamos a tu familia. Si tú no haces otra cosa más, esto lo van a saber todas las personas de tu colegio. Y esta personita, por susto, por miedo, a ser evidenciada, empieza a ser y se vuelve como una cadena, una cadena, cuando menos piensa, están en las manos de ellos. Entonces, cuando ustedes se sientan amenazados por algún motivo, por algo, una foto de ustedes está rodando, también lo pueden denunciar, porque para eso está la unidad de delitos cibernéticos, donde pueden también ayudarnos. No, además denunciar, porque lo que dice María, esa persona empieza a ser víctima de esta otra persona, que es el que tiene el control en ese momento, entonces empieza a hacer todo lo que esa persona quiera. Si usted, bueno, a veces se trata de dinero, pero a veces también de encontrarse, de hacer citas, de seguir una relación, y esa persona tiene cómo, cómo persuadirla para que ella siempre haga lo que él quiere. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo. Así se hagan pasar por gente de su edad. Yo, como les digo, es que en Internet nadie sabe quién es quién. O sea, yo veo que hay gente que me escribe, pero yo cómo sé que son ellos, cómo sé que eso es real. Entonces, mucho cuidado con eso. Jorge, tenemos otra llamada en esta tarde calurosita, hoy sí que calurosita. Así es, nos está llamando Gloria Rico, desde el municipio de Envigado. Gloria, bienvenida a Televisión FM, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, gracias a Dios y a ti. Bien, gracias al Señor. Dios las bendiga por ese programa tan hermoso. Amén. Amén. Yo apenas ayer empecé a ver el programa, me ha gustado mucho. Ahora en este momento estoy viendo el programa que se están hablando de lo del Internet. Sí, señora. Entonces, pues, ¿cómo le digo? A ver, yo tengo un nieto y él tiene pues un celular que le regaló al papá, pero yo soy muy pendiente de él, que es lo que estoy diciendo. Porque como lo que ustedes están diciendo, es verdad que no saben quién les habla, eso que los amenazan, los emboban, por internet los emboban y los niños van cayendo fácilmente. Así es. Y eso hay que estar muy pendientes, por ejemplo, yo ayer en el programa, el niño estaba muy aburrido, me dijo abuelita, ¿me vas a dejar salir? Y le dije yo, Jerónimo, no, no te puedo dejar salir porque mira que tenemos que cuidarnos, cuidándonos mucho, de no salir, acá encerraditos en la casa, porque tengo mucho aquí en cuidar, que tengo un niño especial, un niño con una parálisis. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar al niño. Exacto. Qué bueno, Gloria. Felicitarlas por ese programa, de lo de eso, de ese virus que hay, pidiéndole mucho al señor que la gente se concientice de que no salgan, de que también les iba a decir que en los supermercados, pues que la gente no se aproveche de los implementos, que simplemente van a comprar y compran cantidades, no se acuerdan del otro hermano, de la gente de la calle, que necesitamos todos. Por ejemplo, aquí en Envigado no hay alcohol, no hay antibacterial, o sea, hay que ser conscientes de que todos tenemos que tener algo para poder no seguir propagando ese virus. Y que la gente se concientice de que si en verdad los niños y los jóvenes salieron a vacaciones, es para que no salgan por ahí a seguir haciendo lo que no deben de hacer. Tienen que cuidarse, tenemos que cuidarnos. Gloria, muchísimas gracias por tu llamada. Mira, nos da mucha felicidad que nos estés viendo, porque nosotros sabemos que el mensaje que estamos dejando acá, con toda seguridad, también va a pasar a tus nietos. Entonces, nos alegra muchísimo. Como lo dices tú, nos tenemos que cuidar y protegernos todo. Dedícate con él a cocinar cosas ricas que hacen las abuelas, dedícate con él a jugar, enséñale cosas, cuéntale historias, que así se van a ir las tardes y los días mucho más rápido. Y de eso vamos a salir muy fortalecidos, porque recuerda siempre que detrás de una crisis siempre hay grandes oportunidades. Como decimos siempre, esas abuelas que tanto amamos en este programa, porque además en este programa hemos visto cualquier cantidad de abuelas, de abuelos que son los cuidadores, los que están en la protección de sus nietos. No, Dios mío, y son las cositas más hermosas. Como dicen por ahí, los abuelos deberían ser eternos. Ellos ya tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen Instagram, saben más que uno, hacen videos. Entonces, a mí me encanta que ellos también lo que hicieron fue como montarse al nivel de los nietos y ahora son unos expertos. Kate, mira, tenemos un saludo por acá para, ya te voy a decir para quién. Te voy a decir para Luz Ángela, Pedro Ochoa y Cecilia Ochoa. Don Pedro está enfermito, pero nos están viendo y entonces necesitamos para él un mensaje muy bonito, lleno de mucha prosperidad, así que se llene de mucha fortaleza, que es un campeón de la vida y también va a salir adelante. Y eso va a ser otra historia más, va a seguir adelante. Entonces, para Pedro, un abrazo muy grande. Pedro, un abrazo gigante, que te mejores, que Dios te llene de mucha salud. Bueno, ¿quiénes nos están escuchando? Yo quiero saber, a mí me encanta cuando me nombran todos esos lugares del mundo que digo, ¡eso es en serio hasta por allá, qué rico! Y en este momento sí que la gente está conectada con nosotros. Porque todos están en casita, todos están en familia, que es, digamos, la, 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 déjeme fue la palabra. Bueno, que cuando todos están en familia, que es, bueno, ahorita me acuerdo de la palabra, a ver, se las digo. En unión, ya, digamos. No, no, es que iba a decir otra cosa, pero bueno. Jorge, ¿de dónde, de dónde, a ver? Gracias, gracias, gracias. Entonces, nos da mucha alegría. Bueno, mi Cate, no solamente los riesgos, es lo que acabamos de decir, el sexing, grooming y ciberbullying, no solamente son esos tres. También hay, por ejemplo, Cate, el riesgo de las compras por Internet. ¿Cuántas veces yo tuve un paciente que la mamá tenía un celular y ahí tenía como ingreso, pues ingresó el número de la tarjeta? Y hay unos jueguitos o unas apps que requieren de compra y el niño no sabía, pues yo quiero pensar que él no sabía y empezó a hacer un montón de compras de app, de app, de app. Lo cierto del caso, como al mes, le llegó a la mamá, miren, le llegó a la mamá 650 mil pesos de compras. Ay, no, Dios mío, yo me desmayo. Te desmayas, pero bueno, afortunadamente, pues pudieron manejar la situación, pero muchas veces se dan cosas peores en compras de Internet. Entonces, ojo, que también es otro de los riesgos que tenemos. Tenemos las compras que los jóvenes pueden hacer y que muchas veces como adultos no sabemos lo que está pasando, ellos qué están haciendo. Entonces, ojo con eso, es muy importante. Y aprovechemos que estamos en casa en este momento para estar más pendiente de la relación que ellos tienen con los computadores, con las plataformas, bueno, con absolutamente todas las pantallas. Entonces, en este momento tenemos el tiempo necesario para ver qué es lo que ellos ven, para compartir con ellos, también para estar, porque es que de verdad, y más en este momento, lo que yo digo, así como hay mucha gente buena que trata de salir adelante, que trata de colaborarse, recuerden que también hay mucha gente mala y eso no lo podemos esconder. Hay mucha gente que en este momento ya está mirando también la forma de cómo meterse en los hogares de los niños porque saben que están en sus casas. Entonces, también tenemos que no alejarnos de esa situación que es una realidad y estar muy, muy pendiente. Y otra, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero es que una vez está en una página en Internet y te llega publicidad y te llegan informaciones de contenido para adultos con imágenes obscenas, con contenido obsceno, que si está un niño o un joven de 10, 11 años, le llega la imagen, le llega como el pantallazo. Entonces, es muy importante también estar muy atento a que ellos tengan claro de que así les lleguen ese tipo de imágenes, hagan, omitan y no ingresen a lo que ellos le están invitando porque generalmente hacen como invitaciones para que ellos puedan ingresar a esas páginas. Bueno, aquí tenemos una información importante, pero también tenemos una llamada. Entonces, vamos con la llamada. La llamada desde dónde, Jorge, qué emoción, tantas llamadas. Nos está llamando María Peláez desde Castilla. Hola, María. María, buenas tardes. Bienvenida a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? María Arbeláez. Arbeláez, Jorge. Arbeláez. Oiga, yo veo el programa diario, me encanta, estoy lista desde que empieza. Yo tengo cuatro nietos y la hija la mandaron para la casa a trabajar, a trabajar a la casa y entonces ella cuida a las dos niñas. El otro hijo está cuidando el hijo que él está a vacaciones y la otra niña la cuida la abuela. Entonces, pues yo aquí vivo únicamente con el hijo y, pues como yo ya he comentado, en la mañana se va y viene por la noche. Pero estoy muy inquieta porque anoche él se fue a comprar en el mercado a de uno y no pudo traer todo porque la gente ya tenía eso ya sin nada. Todos los productos de primera necesidad no habían, no habían productos. Tuvo que traer únicamente lo que había, no había ni leche, ni el papel higiénico, ni el jabón de baño, ni el antibacterial, los huevos. Entonces yo estoy muy preocupada porque ya aquí la gente ya está sufriendo mucho por ese motivo de que no hay productos porque la gente compra por cantidad y no calidad. Pero María, bueno, yo sé que tú por tu condición tienes más a preocuparte por la situación. Entonces la invitación es nada, vamos a decirle a tu hijo o a ti que tengamos otra estrategia. ¿Cuál? Entonces, como cuando cierran esos supermercados en la mañana, ellos vuelven como a surtir. ¿Cuál es la estrategia? Una estrategia que yo estoy diciendo es madruguen un poquitico para que ustedes sean de los primeros. Y como ustedes sí son conscientes, van a comprar la justa medida, lo que ustedes necesitan. Pero entonces no esperemos hasta el final del día porque ya es ahora, ya casi todos se han acabado. Entonces la estrategia es madruguemos un poquitico, conseguimos a la justa medida y nos llevamos para la casita. Y vamos consumiendo a medida que vamos viendo que se nos va acabando, pues volvemos otro día a madrugar. Porque si esperamos hasta el final del día, se nos va a complicar. Pero entonces María, yo siento y quiero que nos impregnemos de mucho positivismo. De que estemos muy atentos, que estemos positivos, que tratemos de verle a esto increíblemente. Yo sé que es difícil, pero que le tratemos de ver el lado positivo. Y es que estamos en este momento compartiendo con la familia, que estamos entendiendo las realidades del otro, que podemos reírnos de muchas cosas. Entonces yo quiero pensarlo de esta manera, que es como un llamado que la vida nos hace a que volvemos a encontrar, a que volvamos a llegar a lo simple, a lo natural, a las pequeñas cosas que antes nos disfrutamos y que ya por tanto afán que tenemos de la vida, por tanta rapidez, empezamos a perderlo. Entonces la invitación es a esa. Volvámonos positivos, hagamos, cambiemos de las estrategias. Y bueno, yo sé que de esto nos vamos más adelante a decir, de esto, Cate, yo pienso que más adelante vamos a hacer un programa donde vamos a decir el aprendizaje de esto. Entonces yo sé que va a ser mucho y positivos. Y quiero que apenas pase todo esto, cuando hagamos esos programas, que nos contemos cómo fue volver a salir, volver a vernos con los amigos, volver a abrazar, que eso ustedes saben, ustedes que me conocen, eso me tiene muy triste mi abrazadera y mi bezuquiadera dejarla en la casita. Pero yo sé que de todo vamos a sacar un aprendizaje. Miremos cuál es el aprendizaje en este momento para que el día de mañana cuando nos volvamos a reencontrar, créanme que va a ser con unas ganas impresionantes. Y eso tan normal que se haya convertido un beso, un abrazo, se va a volver a tomar otra vez el sentido verdadero, lo que es, que es algo muy grande y son manifestaciones de amor que tenemos los seres humanos. Me encanta. Cate, ¿tienes alguna página o algo en Instagram o en Facebook, algo que tú mires y que tú digas que nota, que te llene de ilusión o que te llene de felicidad o algo? Bueno, pues, personas que sigo, que me llenan como de mucho, de mucha paz. Por ejemplo, aquí tengo a los que conocen, ay, ya se me perdió, el de Daniel. Daniel Aviv. Ay, yo lo amo, yo lo amo porque realmente es una persona que lo llena, que lo llena uno con sus palabras, con sus meditaciones, con las cosas tan bonitas que dice. De verdad, este hombre tiene un corazón hermoso y eso. Entonces, ay, yo digo eso como si la gente estuviera escuchando a mi director. Es que mi director es muy chismoso y me empieza a decir cositas por acá, por el oído. Entonces, yo pienso que ustedes están escuchando. Entonces, yo digo, buscar esas páginas con personas que hacen todo este tipo de coaching, de todo eso, donde todo el tiempo nos están invitando a crecer, a mejorar, donde todo el tiempo nos están diciendo, haciéndonos sentir bien. Además, lo que yo les decía, aprovechemos este tiempo para leer. Sí. Hay muchos libros bonitos, hay muchos libros que nos pueden llenar en estas épocas difíciles, por decirlo así, en este tiempo del amor. Eso sería como el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Pero el amor en los tiempos del coronavirus. ¿Por qué te lo preguntaba? ¿Por qué te lo preguntaba, mi Cate? Porque yo pienso que nosotros como papás tenemos la responsabilidad de hacer filtro de lo que nuestros hijos ven. Es decir, en este momento tenemos muchos influenciadores, tenemos muchos youtubers, tenemos muchos instagramers que no son tan influenciadores positivos en la vida de nuestros jóvenes. Entonces, qué bueno que nosotros sepamos qué están viendo ellos, qué están consumiendo mentalmente, qué están aprendiendo de ellos, para nosotros también saber realmente qué podemos aconsejarles a ellos. Miren, yo todos los viernes, lo hago los viernes y es que me encanta, hay una página, hay un perfil en Instagram que se llama Masaka Kids Africana y es un grupo de niños africanos que montan videos bailando. Pero ustedes no se imaginan estos niños, o sea, las condiciones económicas de ellos. Por ejemplo, miren, y oigan la música. Entonces, son niños con unas dificultades económicas inmensas. Y yo los veo a ellos que ellos disfrutan, bailan, hay una persona que está súper comprometida con ellos y les hace coreografías y ellos son más o menos como 7, 8, pero las condiciones económicas se les ve que es muy difícil. Pero yo los veo a ellos sonreír, los veo felices, los veo bailando. Y yo los veo a ellos y a mí me llena de esperanza, me llena de felicidad y me llena de alegría. Entonces, miren, por ejemplo, algo tan pequeño, tan sencillo como es esto, ver el video de ellos. Esto lo llena a uno de motivación y de ganas de seguir. Entonces, me parece súper importante. Y si de pronto nos están viendo, que nos empiecen a escribir y nos digan qué ven, qué nos recomiendan. Para nosotros también saber qué ven nuestros oyentes y televidentes. Bueno, tenemos una llamada, Jorge, cuéntame. Nos está llamando William Díaz, de Zagún, Córdoba. ¡Hola, William! ¿Cómo estás? Bienvenido a Telemedellín en FM. Muy buenas tardes. Un placer saludarlos desde Zagún, Córdoba. ¡Me encanta tu tierra! Un abrazo de aquí hasta allá. Ah, bueno, después que pase toda esta cuarentena los invito a acá a Zagún, Córdoba. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! A comer carimañola con suero. ¡Ay, qué delicia! Carimañola, patatones, pescaditos, ajonjolí, queso, suero. ¡Ay, qué delicia! Mejor dicho, estoy aquí chorreando. Ya nos dio hambre. Cuéntanos, ¿qué quieres aportar? ¿Qué quieres preguntar, William? Bueno, no, para participar y, bueno, hablar sobre la problemática. Y también, como todo, tiene su pro y tiene su contra. Sí. El Internet, la verdad es que yo no coincido como un padre de familia le da un celular a un niño de siete, de siete, ocho, nueve años, la verdad es que eso es como ilógico. Entonces, he visto muchos niños de nueve años, de diez años con celulares y tienen hasta Facebook. Entonces, eso me parece que es un poco, pues, ilógico. Sí, señor. Y, bueno, estar pendiente, estar pendiente. Tengo un niño de once años y una, bueno, la niña todavía no está en eso, pero mi hijo de once años, sí, por cuestiones del colegio, está metido en, tiene que estar metido en Internet, pero uno tiene que estar responsable, estar ahí pendiente, que está mirando. Lo que hablaba ahorita, los youtubers, ver qué clase de youtubers siguen, porque, infortunadamente, esto se está saliendo de control con los youtubers. Hay unos youtubers que no son muy, muy recomendables y no sé por qué tienen miles de seguidores. Así es. Eso es verdad. Ay, qué rico por esa llamada. Qué rico por conectarnos con la costa que tanto amamos y con Sagún. Qué me fascina, no sabes lo que me encanta esa tierra. Y mira qué tan lindo lo que dice William, es decir, tiene su hijo de once años, él ya tiene su celular y lo que hace él es responsablemente estar cuidando y observando lo que el niño va consumiendo en el celular. Entonces, me parece importantísimo. Eso es lo que debemos de hacer. Total, igual. Lo que él dice de las edades y eso, lo que hemos hablado acá, es que es muy respetable porque en cada hogar tienen sus reglas, sus normas y ellos deciden en qué momento pues darle el celular. Entonces, digamos que es algo ya muy de cada familia, muy de lo que piensa y sienta cada papá. Bueno, nos vamos a unos mensajes importantes, pero no se desconecten porque estamos con un tema delicioso. Telemedellín Radio está transmitiendo su señal en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Esto es Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Telemedellín Radio is broadcasting from Canal Parque Gabriel García Márquez. Ok. And now to complete our demonstration. En Telemedellín Radio, además de oírnos, además de oírnos, nos puedes leer y escribir en las redes sociales. En Twitter estamos como arroba Telemedellín Radio y en Facebook como Telemedellín Radio. Conéctate con nosotros y sigue todo lo que pasa en la red. Descarga nuestra aplicación para smartphones en Google Play y App Store. Sigue nuestra señal por CNN, iTunes y Nodes. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Estamos al aire. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Hola, hola, familia. Aquí seguimos con nuestro gran programa Telemedellín en FM. Hoy estamos hablando de la tecnología, del Internet, específicamente de todos sus pros y sus contras y más que pueden hacer en este momento en casita con ese tema. Jorge, ¿tú qué ves en Internet? Me gusta ver mucho tutoriales como para armar manualidades. Yo soy feliz haciendo cosas con las manos. Sí, Jorge ha dicho que es bueno para eso. Sí, me encantan las manualidades. Veo mucho lo que son historias. Incluso ayer estaba viendo... Hay alguien que monta en Facebook, se me pasa como el nombre en estos momentos, porque lo vi así como por encima, contando como toda la travesía que hizo desde México a conocer Corea del Norte. Ah, qué nota. Entonces, me gustó mucho como el relato de la forma como lo hacían. O sea, yo a mí me gusta ver como mucho cosas para hacer y... Informativas. Informativas y cosas que sean historias, pues que le dejen a uno como una enseñanza y que a fin de cuentas, pues uno... Perdón, un momentico, un momentico. Es hora de antibacterial, otro poquito. Cate, ¿sabes? Mi hija que le encanta ver y me parece una nota, y Jorge también debe saber, es de me estar gozando lo que voy a decir, pero es más o menos como eso, como... Sí, como son 30 cosas, creo, que tú no sabías, hacía cinco minutos. O sea, todo el tiempo te están montando información, pero cultural, datos históricos que uno no sabía, hacía no sé cuánto. Entonces, todo el tiempo están montando esos videos. Entonces, uno llega... En esos días yo estaba con ella en el zoológico y estaban los animalitos, los rosados, los flamencos estos, y Luciana estaba allá y le dice a él, bueno, ¿y ustedes aquí cómo hacen para alimentarlos? Porque para que ellos puedan dar la pigmentación del color, tiene que ser una alimentación específica. Y yo la miraba y yo decía, pero ¿cuándo mi hija va a aprender todo esto? Pero claro, porque miren qué tan importante es cuando ven lo que deben de ver, que les enseña, que los educa, pero que además los divierte, pueden volverse en unos retesos en muchísima información. Ah, bueno, otra cosa, el Internet hay que... De tanta variedad que tiene, una cosa importante es aprender cursos. Hay una cantidad de cursos virtuales de todo tipo y que no tienen ningún costo, incluso... Podríamos hacer también eso. Ay, miren, eso me parecería súper importante. Deberíamos de ponernos en la tarea. Jorge, álzame la mano derecha de promesa. Listo. Cate, álce la mano derecha de promesa. Desinfectada. Derecha. Mano derecha desinfectada. Vamos a ponernos las pilas, averiguar cursos que en este momento hayan, que se puedan inscribir nuestros jóvenes, nuestras abuelas y que podamos en este tiempo libre... Aprender. Aprender a hacer algo. Jorge, me encanta. Exacto. La tarea para mañana. La plataforma que tiene en estos momentos el SENA de Sofía Plus, cualquier persona puede ingresar a ella, se inscribe fácilmente. Hay una gran cantidad de cursos virtuales, fáciles de hacer, a modo de coquito. Ay, me encanta. Tienen asesores, instructores. Eso es lo que necesitamos. Y para todos los gustos. Pero bueno, tenemos aquí unos mensajitos. Dice, hola, buenas tardes, soy Claudia Molina, vivo en el barrio Colón y los felicito por tan maravilloso y productivo programa. Clau, un abrazote. Gracias. Bueno, dice, hola, buenas tardes, excelente programa, todo empieza por el hogar. Cuidados desde la casa. Walter Arbeláez Muñoz desde el barrio Boyacá. Y nos mandaron fotos. Dice que está con los bebés viendo Telemedellín. Ay, qué belleza. Eso me encanta, me encantan este tipo de mensajes. Walter, gracias por estar con los chicos viendo este programa en la casita, disfrutando de una maravillosa tarde con un programa que la idea es que estemos todos con los temas, todos como aprendiendo nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. Bueno, y llámanos cuando quieras, nos llaman, nos preguntas, nos pasan los niños. Mejor dicho, esto es un programa para toda la familia. Y yo tengo una amiga que se me accidentó el viernes. Se accidentó en una moto y afortunadamente ya está en casita, pero se quebró las manos, unos deditos del pie, de la mano, o sea, está muy regularcita. Entonces, yo quiero que desde acá le mandamos un saludo para mi lady. Le mandamos un beso muy grande, con mucha fuerza positiva, de que va a salir adelante de esto, porque es que en este momento con la situación más el accidente, se juntó todo. Entonces, fuerza, ánimo, mi nena, te queremos muchísimo. Hay un abrazo, un abrazo gigante, que te recuperes. Y bueno, empezar a estar juiciosita en la casa estos días, porque además toca y bueno, con todos los cuidados, pero te vas a sanar con la ayuda de Dios. Amén. Porque nos están llamando. Sí, pero antes de irnos con la llamada, tengo dos mensajes que nos enviaron a través del Facebook. Uno de ellos es de Kevin Junior Medina, nos da saludos desde Chicago. Uy, bravo, Kevin Junior, gracias. Y también de Wikipulido, hola, saludos desde Pereira, la capital del Eje Cafetero. Ay, me encanta el Eje Cafetero. Wikipulido. Wikipulido. Abrazos, Wikipulido, allá en el Eje Cafetero, que me fascina y me enloquece. Y ahora sí, nos vamos hasta el municipio de Itahui, con Hernando Henao. Hola, bienvenido a Telemedellín FM. Buenas tardes. Hola, Hernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios y a ti. Bien, gracias al señor. Aquí, en la casa, porque no nos podemos mover. Eso es verdad. Porque soy un adulto mayor de 68 años, 78. Sí, señor. Se quitó 10, imagínese, 68 de 78. 78. 78. Y cómo le parece, estoy aquí encerrado en la casa porque no nos dejan salir de la casa. Sí, señor. Es mejor tomar la medida, estar en la casita para cuidarnos. Sí. Entonces, pero ni siquiera que no estoy chupando humo de esos carros que hay por allá, por San Pío, por aquí, por Yarumito. Yo no sé qué es lo que está haciendo el señor del tránsito que no corrige todo eso. Imagínese usted que, sobre todo los colectivos de Yarumito, echan más humo que las chimeneas de fabricato. ¡Ay, Dios! ¿Cómo le parece? Sí, señor. Eso ya es mucho decir. Y entonces, tanto decir que están contaminando, que tal cosa, y que están haciendo batidas y todo, y no hacen nada por el municipio de Itagüí. Es que esta situación, don Hernando, está muy difícil, la situación ambiental. Le mandamos un abrazo muy grande. Nos alegra que nos esté viendo. Siga, por favor, ahí siempre, siempre pegadito con nosotros. Un abrazo para usted y para toda su familia. Y juicioso en la casa. Y le dice mejor a todo. Cuando hable, les dice, ay, vean, véanse este programa que me entretiene. Es delicioso y es para toda la familia. Qué bonita esa camada. Ay, qué hermosura. Jorge, bueno, ¿cómo sigue la gente conectada con nosotros? Cuéntanos. Todavía sigue, pues sigue, seguimos, perdón, seguimos teniendo gente conectada desde Alemania, de Medellín, de Estados Unidos, España, Bogotá. Qué emoción. Tenemos, no, me sorprende porque tenemos muy buena gente conectada desde España. Es lo que yo digo, es la primera vez, por lo menos, pues no sé, que a mí me tocó en mi época, a mí, a todos nosotros, que tenemos un tema mundial. No. Todos estamos en pro de lo mismo, entonces todos estamos en casita, todos nos estamos cuidando. Es la primera vez que todos estamos, digamos, como digo yo, bajo la misma energía, bajo la misma onda, todos estamos en la misma órbita, por decirlo así. Es una historia, es decir, esta parte ya nadie nos la quita, ya nosotros vamos a contar en algún momento, porque yo sé que lo vamos a contar. Claro que sí. Y lo vamos a contar hasta en algún momento jocoso y vamos a reír de la situación y es poderle contar, imagínense, no nos podíamos dar un abrazo, no nos podíamos dar un beso, si estornudábamos nos moríamos del susto, o sea, como que cuando uno empieza a contar la historia, digan, eso fue real, eso sucedió. Y lo hablaba esta mañana y yo pensaba, definitivamente vivir el aquí y el ahora y un día a la vez son las, yo pienso que son de las cosas que uno todos los días debería meterse en la cabecita. Y es porque, mire, uno es feliz haciendo planes, uno es feliz diciendo, o sea, cuando nosotros nos imaginamos que íbamos a pasar una situación de estas, en la vida nos imaginamos. O sea, cuando, por ejemplo, pensamos de que a marzo nosotros íbamos a tener dificultades en el tema económico, dificultades en el tema de comida, en no poder tantas cosas como las que están pasando hoy. Exactamente. Y nos dedicamos a eso, a planear. Entonces, ¿a cuánto se les dañó los viajes? Sí. Las vacaciones, muchos, o sea, es que son tantas cosas que uno no alcanza como a dimensionar todo eso y si lo alcanzamos somos como hasta sensibles, porque uno dice, pues, ¿en qué momento pasó todo eso? Entonces, miren, lo más importante es llevarnos siempre una base, vivir un día a la vez, aquí y ahora, siendo conscientes con lo que tenemos, agradeciendo la salud, la vida, las personas que tenemos a nuestro alrededor, que nos las disfrutamos, les decimos que las amamos, que las queremos, que son importantes y así, día a día, un día a la vez. Exacto. Y con mucha oración y con mucho amor, porque eso es lo más importante. Bueno, pero también les quiero decir, en estos días yo les dije una frase que les encantó a muchos, que he hecho por ahí una llamada que les fascinó, de sacar siempre la mejor versión de cada uno. Pues aprovechemos que estamos en casita para sacar de verdad la mejor versión en todo. Vamos a tener tiempo. Como decía Jorge, busquemos cursos virtuales que son gratuitos. Hay muchas cosas por hacer. Entonces, créanme que este tiempo, si lo convertimos en una herramienta y se lo ponemos de nuestro lado, va a ser de mucha, mucha abundancia, de mucho aprendizaje y de mucho amor. Jorge, tenemos una llamada. Así es. Nos está llamando Cielo Pérez, desde La Ceja. Hola. Cielo. Bienvenida a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me encanta su programa. Muchas gracias, Cielo. Y a mí me encanta tu nombre. Gracias. ¿Cómo estás? Tan bonita. Muy bien, niñas. Y ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Me encanta su energía. Tan bella. Muchas gracias. Con todo el amor. Yo siempre las veo. Qué bueno, Cielo. Qué bueno, Cielo. Cielo, y contame cómo está La Ceja. Madre, La Ceja está en cuarentena. Ajá. ¿Y está haciendo frío, calorcito? No, está haciendo mucho, mucho calor. Ay, qué bueno. Mucho, mucho calor. Está haciendo en La Ceja. Qué bueno. ¿Y tú tienes nietos? Sí, madre. Tengo dos hermosos nietos. Qué bueno. ¿Entonces estás compartiendo con ellos todo este tiempo? No, no. Ellos viven aparte. Ah, ok. Sí, señora. Bueno, ¿y qué actividades vas a hacer en la casita? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Eh, madre, lo que pasa es que yo soy como muy, tengo muchos achaques. Sí. Entonces yo me levanto y trato de hacer pues mis destinitos y todo eso, pero llegan las dos o tres de la tarde y ya me tiran a la cama. ¿Y ya te acuestas? Sí, ya me tiro aquí a la cama, de pronto salgo por allá a ser mandaditos, a darme la caminadita, pero está haciendo mucho, mucho calor. Sí, sí, sí. Entonces tienes que esperar que termine así como la tardecita y te vas y te compras unas empanaditas bien ricas de iglesia cuando salgamos de esa situación y vas a pensar en nosotras cuando estés por allá comiéndote la empanadita de iglesia bien deliciosa. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Nada, cielo, qué rico. Quería comentarles del amigo culto. ¿De quién? Del amigo culto. ¿Y quién es el amigo culto? La tecnología. Ah, tan bella. Medio susto. Cuéntanos, cuéntanos. Tan linda. Cuéntanos, cielo. Primero comíamos todos en la mesa. Sí. Primero orábamos todos, junticos en familia. Sí. Se llegaba a una hora, se daba una orden, se cumplía. Y llegó el amigo culto y hasta ahí llegó todo. Entonces la gente se pregunta, ¿quién es el amigo culto? El amigo culto es la tecnología. Ustedes están hablando del internet, del whatsapp, de todas esas cosas que son las que están perjudicando a la juventud. Y hasta los mayores hoy en día. Porque uno se ponía a ver que ya ni los novios hablan. Usted ve un par de novios en una ladería y cada uno con su celular. Con su celular. Con su celular. Le dan un pico y siguen. Eso es verdad, eso es verdad. Hay que retomar esas cosas. O sea, más picos, menos whatsapp. Algo así. Más abrazos también. Sí. Sabes que me gusta de Cielo, la llamada. Primero, me encanta que nos haya llamado. Que tiene una energía tan bonita y mira, llena de humor. O sea, eso me parece una nota. Cielo, por favor. Independiente de que en ocasiones te pegues unas enfermas, así que te enfermes un poquito y todo. Pero por favor, sigue con esa energía bonita. Sigue, por favor, con ese humor, sacándole gusto a todo. Que definitivamente eso sana y eso salva. Entonces, Cielo, muchísimas gracias por vernos y escucharnos y qué feliz que estés ahí con nosotros. Pero aquí tengo unos mensajes. Dice, buenas tardes, saludos desde Bogotá. Soy venezolano y me gustaría conocer Medellín. Me encanta y me fascina el acento paisa. Dios los bendiga. Me encanta la catira bella de ese programa. De la casa no salgo, Raúl. Ay, Raúl, muchas gracias. Qué rico, no? Qué bueno que algún día puedas venir. Muy pronto, cuando ya pase esto de estar en la casita, vengas a Medellín a conocer Medellín, a conocer a estas hermosas mujeres, a comer las cosas tan deliciosas que hacemos aquí en Medellín, mejor dicho. Dice, buenas tardes, saludando desde Circasia, aquí en Dios. Yo estoy allá en estos días. En casa. Estamos en casa por la pandemia. Eso lo dice Fanny Piedad. Mira la foto. Se va a Dios García. Eso. Fanny, abrazos, abrazos hasta Circasia. Yo estuve en Circasia el año pasado a finales grabando una serie muy bonita que hicimos. Entonces, de verdad que es de esos lugares que uno se lleva en el corazón. Dice, reciba un cordial saludo, deseándoles bienestar en su familia y muchos éxitos en sus proyectos personales y laborales. Qué belleza. Telemedellín en FM es un programa espectacular. Olmer, Faber, chica Bilbao, desde Medellín, desde el barrio Córdoba y que está en la casa con la hija y la esposa y que se llaman Isabela y Patricia. También están súper conectados viendo nuestro programa. Muchas gracias, qué rico tenerlos ahí porque ya saben que hasta de lunes a jueves las citas a las tres y media nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y aquí estamos todos apoyándonos, abrazándonos y dándonos muchos picos desde lejitos. Sí, de la lejanía. De la lejanía, pero con mucho amor. Me encantan esos mensajes en familia. Si ven que esta situación nos está llevando a lo simple, a lo pequeño y es disfrutar de las pequeñas cosas. Hacia cuanto las familias no se sentaban a ver un programa en televisión juntos. Entonces, miren, qué bueno nosotros ser ese camino o ese medio por el cual se está uniendo la familia, pero que además está aprendiendo que es lo más, lo más importante. Me encanta. Jorge, ¿a quién quieres saludar? Alguien que de pronto tú no veas hace rato y que quisieras ver, pero en este momento no se puede, pero que vas a disfrutarlo cuando lo vuelvas a ver. Sí quiero mandarle un saludo a la familia que está en Estados Unidos, que hace mucho rato que no los veo y que allá la situación pues también está algo complicada. Sí, es que está en todas partes. Entonces, les mando un saludo muy especial a todos. Ay, qué bonito. Aquí es la forma de estar siempre conectados. Y yo quiero enviar un saludo hasta la estrella. Hasta la estrella, una estrella ya en el cielo. Hasta la estrella, un besito a alguien que nos está viendo, que también está haciendo caso y trabajando desde casita, haciendo sus cosas en casita. Te quiero mucho, un beso enorme. Hasta la estrella. Es que es por allá en una estrella como en el cielo por allá. Entonces, un besito para ti. Mañana voy a visitarte. Mañana es que miércoles, ok. Yo saludo a mi mamá, saludo a mi Luciana, saludo... Ay, no, Cate, pavo, pavo para mi papá, por favor. No quiere hacer caso, no quiere entender, por favor, que es que esto es un problema y se nos va para la calle. Ay, señor Guerrero, así, señor... A ver, señor Guerrero, pavo, pavo en esa narizita, pues, carajo, no, señor, no se puede salir, tenemos que estar en casa, todos en casita. Señor Guerrero, listo. Y lo veo y le meto su nalga. Sí, también, me parece bien, me parece muy bien mi Cate. Hagamos caso, todos a hacer caso. Bueno, para terminar, ¿qué tareas podemos poner con referencia al tema de la tecnología más de estos días que estamos en casita, María? Buscar información que nos enseñe, buscar información que nos divierta. Sí. Estar atentos, vigilando de cierta manera lo que nuestros hijos están consumiendo y quedamos en la tarea que empiecen a mandarnos mensajes de cursos que podamos hacer a nivel virtual, porque nosotros vamos a hacer la tarea. Sí, yo ya se la tengo. Sí, bueno. Ah, no, Jorge, pero... Eso es rápido, eso es rápido. Y también decirles que estemos todos juiciositos con el lavado de las manos, con el antibacterial, besitos y abrazos desde lejos, pero también algo muy importante que les he dicho, estar muy pendientes, pero de la información que sea real, porque en esta época viene mucha información falsa que nos cuentan y lo que hace es confundirnos. Por ejemplo, a mí me habían dicho lo de las cosas calientes, ya me dijeron entonces que no, entonces estoy como confundida. Pegaditos en Telemedellín, mire, todo el tiempo, ahorita está un experto, un médico que les va a hablar mucho del tema, entonces por favor, estemos pegaditos de Telemedellín, están sacando informes, están sacando las noticias, ya en este momento son de tres horas en la mañana, porque nos están informando, nos están diciendo qué realmente debemos hacer, cómo nos tenemos que cuidar. Entonces, ellos somos un medio confiable, seguro, por favor, véanos, escúchenos para que estemos atentos con todo. Saludes a Jota en la estrella. Jota. ¡Saludos! Mejor dicho, familia. Un saludo para todos, acuérdense que nos pueden estar llamando, mañana tenemos un tema también. Ay, va a ser hermoso. Mañana es un programa hermoso, por favor, que todos estén pegaditos a escucharnos y a vernos, porque va a ser un programa muy bonito. Pero no podemos contar porque es sorpresa. Es sorpresa. Pero mañana tenemos un programa muy bonito, que yo sé que a ustedes ahorita en casa, donde estén, les va a fascinar. Aprovecho con la tarea que me ha puesto María Victoria, que hay una página que se llama Aula Fácil, tiene 1,145 cursos gratis. ¿Cómo se llama? Aula Fácil.com, tiene de todo, desde aprender idiomas, internet, informática, manualidades, autoayuda, empresas, cocina, etc. Bueno, dice, hola, buenas tardes, saludos desde Cincelejo, Barrio Ciudad de la Universitaria, reportando sintonía. Fernanda Herrera, abrazo desde Río Negro, con mi hija Isabel, haciendo tareas por internet, lo dice Luis Fernando Lopera, que están viendo este hermoso programa. Gracias a todos, gracias por la sintonía, gracias por la conexión, gracias por tanto amor. Dios los bendiga a lavarse las manos. Ya casi cumplió años. Señor, ya los leí, fueron los últimos que leí. Los despedimos. Viendo este hermoso programa, ya lo acabo de decir. Un abrazo para todos y que no falte. Miren, ay, ay, mi hija, Luciana, 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 Luciana tan bella viéndonos. Te amo, ay, mi negra tiene gripa, tiene tos, pero no tiene fiebre, entonces estamos en casita cuidándonos mucho. Y mi papá está en la calle. Chao. A ver eso. Dios los bendiga. Música.